Se nos pide hacer un plano que pase por el origen de coordenadas, por O, y que forme igual ángulo con los tres planos de proyección. Entonces tenemos aquí un plano, aquí otro y aquí otro. Como los tres planos son, en realidad forman 90 grados, es un triedro-trirectángulo, entonces tenemos que si yo cojo iguales distancias en los ejes, por ejemplo voy a coger aquí, voy a coger este punto, voy a coger este y voy a coger este. Como vemos aquí hay, por ejemplo, cuatro, cuatro y cuatro. Si hago un plano que pase por esos puntos, vamos a dibujarlo, entonces tenemos, el plano sería este. Como vemos este es un plano que forma iguales ángulos con los tres planos de proyección, ¿no? Y lo que se vería realmente sería esto. Esto ya estaría por debajo, este trozo. Y nos dicen que hagamos un plano que tenga iguales ángulos con los tres planos de proyección, pero al mismo tiempo que pase por el origen. Este amarillo no pasa por el origen, pero uno paralelo sí que pasará. Entonces ya lo podemos dibujar. Si es paralelo, tiene sus trazas paralelas. Aquí tiene una. Esta en este plano, pues tendrá esta dirección. Y por tanto el plano será este, ¿no? Entonces, para calcularlo, lo hacemos también en diédrico. Este tenemos, por ejemplo, que corta en el punto, aquí, menos cuatro. Aquí también menos cuatro. Y aquí corta en X, esto es X. Esto es por aquí detrás Y. Esto es menos Y. Y esto es Z. Y aquí, o sea que menos cuatro, menos cuatro. Y en X, cuatro. Por tanto, la ecuación del plano, tenemos X, Y, Z, igual a uno. Segmentaria. Ya podemos poner, los que son negativos son Y, Z. Sí, Y, Z, menos, y menos. Y teníamos aquí los puntos de corte a los ejes. Cuatro, cuatro, cuatro. O sea que esa es la ecuación. Si pasamos esto para aquí, tenemos X, menos Y, menos Z, igual a cuatro. Y ahora, un plano paralelo a este, que pase por el origen, pasará por el punto cero, cero. Entonces sustituimos cero, menos cero, menos cero, más D, igual a cero. Por tanto, tenemos que D es igual a cero. Y el plano es X, menos Y, menos Z, igual a cero. Este es el plano que pasa por el origen y que forma iguales ángulos con los tres planos de proyección. Y es el plano que tenemos aquí detrás, en color azul. Bueno, entonces ya lo tenemos. X, menos Y, menos Z, igual a cero. Lo vamos a representar. Este pasa por el menos cuatro y menos cuatro. Entonces dibujamos ya el punto menos cuatro en Y. Esto es Y positivo, Y negativo. Esto es Z negativo y también X positivo. Hay que pensar que en el sistema diádrico, el eje Z, estos son los planos de proyección, al girar este plano, el Z positivo, viene a parar aquí arriba, que es el que tenemos aquí, Z positivo. Ahora bien, el Z negativo que queda aquí abajo, que es este, Z negativo, al girar el plano, viene a coincidir el Z negativo con el X positivo. Bueno, esto es lo que nos dice el sistema diádrico. Entonces tenemos la representación del plano, pasa por menos cuatro y pasa por menos cuatro en Z. O sea que es una línea a 45 grados, es esta. Por tanto, esto es alfa su uno y esto alfa su dos. Estos son esas dos trazas del plano. Si quisiéramos representar esto y consideramos este como el plano de perfil, el que pasa por los ejes, o sea X, entonces nuestro plano de perfil es este. Aquí tendríamos el eje Y. Eso quiere decir, si este es nuestro plano de perfil, pasamos este punto aquí. Y ahora como vemos, esta traza viene por aquí. Por tanto, viene también a 45 grados. O sea que esto será esto, alfa uno, alfa dos y alfa tres será esto, alfa tres. Mientras que el plano paralelo es este que tenemos aquí detrás, ya lo marcamos. También una línea a 45 grados, beta su dos. Aquí, beta su uno, son estas dos trazas, esta de aquí, beta su dos y esta beta su uno. Si los planos son paralelos, tienen sus trazas paralelas. Y necesariamente la traza que corta, vemos que aquí corta sobre este plano a partir de este punto de intersección, pues aquí cortará una línea paralela a esta traza. Eso quiere decir que la traza aquí pasa a 45 grados y será beta su tres. Bueno, ya tenemos representado el plano que pasa por el origen y tiene por ecuación esta. Y al mismo tiempo ese plano forma iguales ángulos con los tres planos de proyección, que era lo que estábamos buscando. Gracias.